Esta es mi tierra, aquí nací, aquí crecí y aquí yo aprendí que la humildad es la riqueza más grande que en la vida me pudo entregar porque es mi tierra, aquí nací, aquí crecí y aquí yo aprendí que la humildad es la riqueza más grande que en la vida me pudo entregar Naceré en Colón Oriente, es un orgullo que siempre llevaré con mi gente porque así es que se siente, gracias a Dios que mi mente se crió más consciente por nacer en un ambiente lleno de humildad Esta es mi tierra, aquí yo vivo, aquí camino y aquí me entierra hasta que yo muera por una bala o un problema, no importa que se atreva por mi familia boto sangre hasta que me muera y por mi gente, si papito es la que vive en Colón Oriente interés de nadie, sobre todo independiente mucho menos del gobierno que ofrecen soluciones sin tener conscientes ellos prometen y no cumplen nada a lo que se comprometen dejando ilusiones y el destino a la suerte pa' ver si roban o el tráfico se toman para que la policía tome el caso y después lo jodan con el fiscal con la sede se aclara en el tribunal pa' poderlos cerrar y para su libertad, para su familia humillar cuando tengan que visitar a los que aman de verdad Esta es mi tierra, aquí nací, aquí crecí y aquí yo aprendí que la humildad y la riqueza más grande que la vida me pudo entregar porque es mi tierra y aquí nací, aquí crecí y aquí yo aprendí que la humildad y la riqueza más grande que la vida me pudo entregar tal vez te va a sonar absurdo que lo poco que tenga yo se lo entregue a este mundo si eso no es dilema y es que nunca me confunda aunque yo pueda siempre ayudaré al vagabundo cuál es el problema, si ese siempre ha sido mi lema no tengo por qué hacerle caso al fucking sistema este tema, no quiero que se haga un emblema yo solo quiero que tú sepas que mi tierra es otra realidad de la que no se dice la verdad, de la que todos hablan pero nunca es con claridad la autoridad solo nos pone más dificultad porque el progreso de los pobres que pa' algo había una gravedad de que igualdad nos hablan si no hay sinceridad y las promesas que nos dan no tienen credibilidad que indignidad lo que a mí me causa la verdad porque en mi tierra solamente hay humildad esta es mi tierra, aquí nací, aquí crecí y aquí yo aprendí que la humildad y la riqueza más grande que la vida me pudo entregar porque es mi tierra y aquí nací, aquí crecí y aquí yo aprendí que la humildad y la riqueza más grande que la vida me pudo entregar oye, y esto es solo realidad esto es lo que se vive en el barrio en mi tierra esto es mi tierra bienvenidos al presente y al futuro E.V.O. D.F.L.O. E.V.O. D.F.L.O. E.V.O. D.F.L.O. E.V.O. D.F.L.O. Sobre todo independientes, mucho menos del gobierno que ofrece soluciones sin tener conscientes Que ellos prometen y no cumplen nada a lo que se comprometen